Una lluvia fría empapa el terreno de juego Buenas noches amantes del fútbol, os habla Guillermo Reyler Y como siempre el analista es Javier Fernández Hola Javier Buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros Hemos un partido de exhibición Serán hoy los contraintelantes La primera parte está a punto de empezar Ilich Ferreri Alex Esto lleva peligro Brinche Ha caído en el fuera de juego La pasa con la cabeza Una falta clara Pasegio Ferreri Alex Tuya mía, mía tuya Y chuta Dispara Será saque de puerta Casi Sánchez Sánchez Ha conseguido meterse El palo largo Ahí va, lanzado Es como Esta es su oportunidad Se da saque de puerta Y manda el balón a las gradas Consigue pasar el balón Está buscando un bueto Pasergia Concibios Capaz Deboe Deboe Creo que esteje más oportuno Es con A ver si ataca la hora Suena el sentado que indica el final de la primera parte Hagamos un resumen de la primera parte El resultado es 0 a 0 Bien Javier ¿Qué piensas de este partido? Me parece que están un poco lentos cuando salen a la tata Estoy de acuerdo en todo Tendremos que esperar al segundo tiempo Y empieza el segundo tiempo Buen regalo Tuya mía, mía tuya Está buscando al compañero Está en un solo Necesita apoyo Oh, qué mal le ha dado Sí No estaba bien plantado sobre el campo Zack Junior Gol Consigue relaquearlo ¡Oh, lo han tirado! ¡Oh, lo han tirado! ¡Gisparo! Este balón merecía haber sido gol ¡Hasta que este balón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Esta es su oportunidad Creo que el culo ha sido ¡Eso! Bien, volvámoslo a ver de nuevo El suplente ya está haciendo ejercicios en la banda Aquí hay peligro ¡Etaque rápido! Es un partido muy difícil ¡Un gol increíble! Vuelve a pecerar la batería contra Bien, volvámoslo a ver de nuevo Llega y dispara ¡A ver si atacan ahora! ¡A ver si atacan ahora! ¡Se calpó este! Envía con la cabeza Y de repente pone en la directa Y no estaban fuera de juego Se ha jugado Esta es su oportunidad Remata Y suena el silbato que indica el final del partido Consigue la victoria en un partido muy disfrutado Bien Javier ¿Qué opinión te ha merecido el partido? Creo que ha sido un partido de esos que crean aficiones Sí, estoy de acuerdo Gracias por sus opiniones Ha llegado el momento de decirles adiós Les saluda Guillermo Reilen Hoy ha estado con nosotros Javier Fernández Gracias Javier Ha sido un placer Bien, pues aquí ponemos punto final Hasta pronto